Bésame 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 mucho como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho, que tenga miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tenga miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana llenamos de siete días, no sé maniores, mis contadas alegrías, y ser dichosa yo contigo la aprendí. Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. I don't have to say a word to you, you seem to know whatever mood I'm going through, feel as though I've known you forever. Tú, cuando me miras puedes ver, dentro de mí lo que ni yo por entender, lo te he conocido siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre means you always be my friend. Amigos para siempre means the love that we love have. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre means the love that we're not end. Friends for life, not just the summer or the spring. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos para siempre means the love that we're not end. Amigos para siempre means the love that we are, your friends and the love that we are. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. El día de hoy 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 Amén. 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 C'era un angelo Che vigilava nel tepone Davanti a noi In quella camera piena De mani indaganti Le sensazioni terrelle Invecchiate presto Ora si lascia fanno sottrare C'era un angelo 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 Che vigilava nel tepone C'era un angelo C'era un angelo Gracias.